Buenas noches amigos, bienvenidos a los deportes locales del oeste. Esta noche jugaron Indias y Leonas en el vólibor superior femenino de Puerto Rico. Cada una por su lado, las Indias buscando en Guaynabo mantener una racha de tres victorias consecutivas. Sucio, difícil. Y el equipo de Ponce buscando el liderato de la tabla de posiciones. Anoche, por cierto, volvió a perder el equipo de Cataño. Las lancheras de Cataño, las campeonas, no pasan por un buen momento. El que está pasando por un buen momento en la NBA es el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Anoche volvieron a ganar el equipo de los Lakers, agarrados de la octava posición rumbo a la postemporada. Tienen marca de 34 y 31. Por ahora tratando de alcanzar a Utah y a Houston. Y también aspirando a alcanzar a los Warriors de Golden State. Minnesota, un equipo ya eliminado. Anoche le hizo pasar una mala noche a los Spurs de San Antonio. Uno de los tres grandes de esa conferencia del oeste. El equipo de San Antonio es favorito frente a Oklahoma City. Y también el equipo de los Clippers. Pero anoche perdieron. Anoche el español Ricky Rubio fue el verdugo de los Spurs de San Antonio. Que sigue lesionado Tony Parker. Y otro de los grandes sigue ganando. El equipo de los Miami Heat volvió a ganar anoche. El equipo de Miami tiene 19 victorias en forma consecutiva. En el Clásico Mundial, el equipo de Puerto Rico perdió anoche frente a Estados Unidos. En un Clásico donde comenzaron 16 equipos. Solamente quedan 6. El equipo de Japón y Holanda ya están en semifinales. El equipo de Estados Unidos y Dominicana jugarán entre ellos. El ganador también pasa a semifinales. El perdedor irá entonces con el ganador de Puerto Rico e Italia. Que jugaron hoy. Así que quedan 6 equipos vivos en el Clásico Mundial de Béisbol. El equipo de Puerto Rico dando la batalla. El pasado viernes estuvimos en San Germán en la inauguración del gimnasio municipal. Estamos viendo visuales suministrados por la oficina de prensa de San Germán. Saludos allá a William Rivera, el editor, al amigo José Dogui García y a los muchachos de las cámaras allá en la oficina de prensa del municipio San Germenio. Inauguración del gimnasio municipal. También estamos viendo visuales sobre los poli-relays que fueron un éxito el pasado sábado en la Universidad Interamericana. Y también el Arquelio Torres se celebró el sábado y el domingo durante todo el fin de semana la competencia de los gallitos olímpicos. Esto es en el deporte del taekwondo. También siguen practicando pretemporada los atléticos de San Germán rumbo a la próxima temporada del BSN. Precisamente sobre todos esos temas deportivos que nos dice el alcalde de San Germán, Isidro Negrón-Grizarri, en esta primera parte de la entrevista, la otra parte continúa mañana. Escuchemos. Aparte de que se acerca por ahí el baloncesto superior, los atléticos de San Germán ya están de lleno practicando pretemporada. Este pasado fin de semana fue un fin de semana bastante activo en la ciudad de Las Lomas. Sí, fue un fin de semana, yo diría, de un festival deportivo. Comenzamos el pasado viernes con la inauguración del gimnasio Ferdinand Ocasio Cruz. Un gimnasio que hemos remodelado con una inversión de 155 mil dólares, con una maquinaria, lo último en el mercado, para aquellas personas que les gusta ejercitarse. Y también durante el fin de semana se celebraron los Poli Relays en la Universidad Interamericana, un evento que lleva ya más de 50 años celebrándose con escuelas superiores de todo Puerto Rico, de Islas Vírgenes, Islas del Caribe. Y también durante todo el fin de semana se estuvo celebrando en el Coliseo de Arcalio Torres Ramírez la actividad de taekwondo de los gallitos olímpicos, que también lleva celebrándose más de dos décadas con el amigo Bill Zafiro Paulos. Un evento donde no solamente participaron deportistas de Puerto Rico, sino también del extranjero, de las islas del Caribe, de los Estados Unidos. Así que fue un fin de semana de deporte en la ciudad de San Germán. Alcalde, antes de hablar del gimnasio, que estamos aquí en el gimnasio, los Poli Relays este año, aparte de ver ahí el talento de futuro, la gran figura fue el dominicano campeón, medallista olímpico de plata y estudiante ahora mismo de la Universidad Interamericana, todavía está en Escuela Superior, por eso puede participar en los Poli Relays, Luguelín Santos. Sí, eso es así, la Universidad Interamericana tiene un grupo de estudiantes extranjeros que están estudiando en la Escuela Superior de la Universidad Interamericana. Así que nadie puede decir que los traen para competir meramente, sino que son estudiantes atletas, estudiantes que se están preparando desde la Escuela Superior, participan como estudiantes de la Escuela Superior, representan a su país, ¿verdad? Pero en los eventos locales, pues también participan. Y eso yo creo que es importante porque permite que otros jóvenes estudiantes puertorriqueños puedan tener una competencia que los reten para ellos también prepararse para eventos futuros. Así que yo creo que este evento de este año de los Poli Relays, pues tiene una gran relevancia porque tiene unos atletas élites que ya han competido internacionalmente y que están estudiando aquí en Puerto Rico. Se nos acabó el tiempo, amigos. Buenas noches. Gracias.